Trabajando muy bien con todo el equipo, vemos que todo el equipo está bien entrenado todos los días El grupo está muy compacto, todos concentrados por el partido de domingo ¿Jugarás titular o habrás que esperar lo que diga Ernesto? No sé, eso ya depende del técnico ya Hoy día se ha juntado nuevamente con usted, por lo menos otra vez teniendo dolor en unión oral, el venadito El venadito, sí, se ha juntado, no sé qué problema ha tenido con todo el equipo Y ahí también va a reforzar, creo que es una pieza clave para el equipo Le ponen la pimienta acá, ¿no? Sí, el sabor del equipo Es clásico, realmente trae algo del viejo Ernesto de nada ¿Cómo va la relación con los jugadores que han venido de afuera, con los que ya los conocen ustedes, los que han estado con ustedes también? ¿Cómo ve el grupo? Creo que los refuerzos se han venido acoplando muy rápido, creo que ya algunos refuerzos ya son conocidos En el medio de la Copa Perú, los refuerzos y se van acoplando siempre bien al equipo Bueno, aprovecha las ondas de Radio Libre para que invites al público de Guaral, Chancay o Cayama Para que vayan también a espectar el partido de Unión Guaral, se han entrado a la pincha este domingo Sí, espero que vayan toda la hinchada a apoyar al equipo Es el equipo del pueblo y que nosotros vamos a dar todo en la cancha Es fuerte desde el primer día que llegué trabajando a doble horario para poderme a la par con los demás compañeros Y poder llegar muy bien al fin de semana ¿Qué se siente a venir a jugar por este equipo glorioso como la Unión Guaral? Creo que su mismo nombre lo dice la Unión Guaral, creo que marca mucha historia por todo lado Y creo que es gratificante para un jugador que quiere salir y llegar a un gran club Ya te adaptaste al trabajo del profesor Zubiati, un preparador físico excelente, uno de los mejores en el país Y lo mismo de Ernesto de Navirro como técnico y aparte los asistentes que están a cargo de él Sí, el trabajo del profesor Toño me ha ayudado bastante a poder llegar físicamente bien hasta lo que es el día domingo Y por parte del profesor Aguirre con su técnica y su gran conocimiento futbolístico Creo que nos da un gran apoyo a todos y a mí en especial ¿Y el partido que se viene con el Santa Rosa de la Quincha? ¿Cómo ves al equipo? ¿Sabes algo de Santa Rosa? Porque de hecho que va a ser una nueva historia Sí, creo que lo choqué en la etapa provincial con otro equipo Y creo que va a ser diferente a lo que fue el partido pasado Así es, ¿algo quieres aprovechar la Santa Rally para despedirte? ¿Un saludo de repente a la familia ahí en casa? Sí, un saludo para mi gente de Cerro de la Culebra y especial para mi familia Y que vayan al Estado de Berta Y que vayan ¿Toda la gente del Lugarte? Sí, toda la gente del Lugarte, que pronto volveré Ahí aprendemos mucho, nos llevamos unos a otros para que el equipo avance, para estar bien Porque en el momento que uno le toque, entre estar en el equipo y entregar todo el partido para el Unión ¿Invita para toda la gente que vaya el domingo a verlo? Sí, a toda la gente que venga a apoyar al equipo, no a la Unión Guadalajara ¡Apura, apura, apura! Le prometemos que vamos a llegar lejos En esta campaña creo que hay mejor equipo que el año pasado Y que la gente venga a apoyarnos nada más Bien, de bastante buena, el grupo está con mucha confianza En esta nueva etapa tenemos gente de un poco más de experiencia De lo que nos da una solvencia en el equipo Sobre todo con los refuerzos que han traído, ¿no? Claro, claro que sí Ya, como se sabe, cada etapa es un poco más complicada Pero yo creo que lo vamos a hacer, hay que sortear muy tranquilamente El trabajo ha cambiado bastante en comparación de las primeras etapas, ¿no? Sí, claro que sí, ya que el compromiso mismo de varios jugadores ha mejorado Entonces eso es bueno, ¿no? Porque le da muchas armas para el profesor para trabajar ¿Se cerrará el árbitro de Unión Guadalajara esta semana? ¿No pasarán ni moscas siquiera? Esperemos, es para lo que siempre trabajo Es mi esfuerzo igual, ¿no? Ojalá que todo vaya bien este fin de semana Que el estadio esté lleno, que es lo importante Somos locales a donde vayamos Y eso es de lo que importa, en verdad Éxito, entonces Bruno Y te esperamos, bueno, salir triunfado esta semana Frente a un difícil equipo como es Andaluz de la Quincha Y aprovecha la sonda para que invites al público y a saludar a la familia Bueno, muchas gracias por esta oportunidad Por darle cobertura al equipo Es siempre importante Y nada, invitar a toda la gente, a todo el público Guaralino y desde afuera, a alrededores Para que estén en este buen partido Bien